Lo voy a cortar aquí y aquí de una vez. Ya casi, ya nomás faltan estos detallitos y está lista ya para texturizar. Chiquen. Yo. Ahorita voy a empezar lo bueno. Miren, les voy a mostrar un tras de cámaras, todo el cochinero, por el madre que tengo. Ahorita voy a empezar a trabajar, yo sé que se ve horrible, pero es parte de los... Todo lo tengo a la mano. Allá en el otro cuarto están los restantes. Miren. Ah, no, no, no. No. ¡Gracias! 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 Ahorita lo que voy a hacer es tratar de cablear, de acomodarlo lo mejor que se pueda. Chequen el que calibre estoy usando. Calibre 16. ¡No se va a quemar! No es para tanto, no hay que ser tan exagerado. Si se queman los cables. Pero... Yo sé lo que estoy haciendo amigos. No pasa nada, no se asusten. Por si tienen el estrés. Ahorita chequen cómo está y voy a tratar de... No va a haber mucha diferencia, pero... Voy a tratar de hacerlo mejor. Y una limpiada. Ya tengo como una semana usándola, sacando pruebas. A ver qué onda. No quise luego aventarme de que... Ay, está perrona, funciona... No, no, no. Estoy haciendo pruebas como cualquier otro día usándola por horas. Y así para poder sacar un resumen. Estoy tratando de dejarlo lo más limpio que se pueda. A lo mejor esta no se va a ver más limpia como la bocina pisteable, pero... Acuérdense que la bocina pisteable tiene dos divisiones. Entonces todo este cablerillo quedó entre en medio por eso se ve más limpio. Pero no pasa nada. Estos hinchos, los agarré de los de en el dólar, de los más baratos. Y creo que están mejor que los más caros. ¿Por qué? Porque brillan, no están tan opacos. Me gustaron. Es muy bien. Agarré de los más baratos. Por si tienen la duda. Trabajan igual. Ahorita ya está todo hecho por máquina. No hay mucho diferente. Así que ahí les pido unas disculpas porque no les grabé cuando lo estaba armando. Con mis buses y les voy a ser sinceros porque no. Quise disfrutar el proyecto. No quise estresarme mucho. Quise disfrutarlo al máximo. Porque no es cualquier proyecto. Bueno, para mí no es cualquier proyecto. Entonces, esa es la razón básica. Esa es la razón que... No les documenté mucho. A la hora de estar trabajando con el carro. Como se puede ver. 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 Como en la bocina, en la otra fichable. Le he destrozado de aquí. De aquí enfrente. Y... No lo estoy haciendo así por si. Ciertos... Ciertos detalles que después les voy a hablar en otro video. Independiente. Le voy a poner el error que en la opinión. Que están instalando ese tipo de... La aplicación por teléfono. La aplicación por teléfono. Esa es una cosa muy muy nueva. No se que esto no es muy atá. Pero... Voy a poner unos papeles para que se vea organizada. Ciertos de la trenza. Los videos. Ciertos de la trenza. En la cuota. En la cuota. 盤bre. Ciertos de la trenza. Ciertos de la trenza. Y ya está. Es un agasajo, así que según yo ya quedo, todavía falta la pulida al 100%, pero la verdad no quiero pedir prestado herramienta, entonces yo voy a comprar mi pulidora y entonces ya que llegue no sé en un mes, en dos meses, no sé cuándo, ya le voy a complementar el tratamiento, pero antes de eso les quiero compartir este, es un agasajo. Miren, nuevecitos de paquete, es una chulada, miren nomás, que se desgaste un parejo. Disculpen todo el mugrero que tengo, pero pues ando trabajando, miren nomás, quedó bonita, quedó muy bonita la verdad. Ese no lo patrocinaron. Pues ya les voy a finalizar el video, pero antes de finalizarles, dejen, les voy a poner un poco, una pista ahí. Si yo prendo la planta, fíjense cómo se queda el estéreo, no en todos los casos, aquí yo lo tengo conectado, la configuración es muy diferente a la de carro. Porque aquí pues no tengo un switch ni nada, entonces yo lo conecto diferente, mi switch es la extensión. Entonces compro otro tipo de modelo de estéreo, porque, ventaja, este tipo de estéreo guarda memoria, nada más. Pero se puede hacer un proyecto de estos con un estéreo muy económico, claro que sí, por supuesto que sí. No más que se les va a borrar la memoria. Pero yo he tenido otros más económicos y se queda siempre plano a la mitad, entonces no pasa nada, porque ya como tengo la ecualización, se puede hacer otra aplicación en donde no más se le aumente agudo o se le baje. Y dependiendo de ciertos cortes no es necesario estarle moviendo, se puede quedar todo el tiempo en estándar sin moverle tanto show. Muchos no saben eso, por si tenían el estrés ese. Mientras yo no mande el remoto, no enciende los amplificadores ni el profesor digital. Yo tengo el mando aquí, yo soy el capitán, yo decido cuándo va a encender el profesor digital. Los secuenciadores. Ahí aprendió todo. Chiquen amigos, ese agudo es de 8 ohms fenólico. Entonces, esas bocinas las estoy trabajando en paralelo, 3 positivos, 3 negativos. Y todos dijeron, ah, pero así en paralelo quedan a 1 ohm, a 0, no, no, no. A mí en el multímetro me marca 2. Ocupo, para quitarme 100% la prueba, ocupo un multímetro que cueste 100 dólares, no lo tengo. Pero no me estreso, entonces, aún así bajaron a 1 ohm, que no es lo que me marca el aparato. Ocupo, que oficialmente debería ser 1 ohm, haciendo eso, igual para unos bajos en serie. Cuando se conectan en paralelo, yo sé que el homiaje baja, pero me lo está marcando con el multímetro estable a 2 ohms. Yo sé que no es lo correcto, muchos no van a creer eso, pero así me lo está marcando. Aún así, repito, bajar a 1 ohm no le afecta al amplificador, porque son bocinas muy pequeñas, entonces no le exige tanta demanda al amplificador. Muchas de las veces los amplificadores te dicen que no son tolerables a 1 ohm, que nada más son estables a 2 ohms por el tipo de componente, la estructura, no está capacitada para mucha temperatura, para un homiaje muy bajo, entonces por eso te advierte. Pero estas, faltarán 400 x 4, no, no les hacen ni cosquillas, lo tengo como dos rayitas así para arriba, para trabajar esas. Imagínense, la potencia que tiene ese amplificador. Entonces, yo sé que muchos no van a creer de lo que estoy diciendo, pero después en otra ocasión, haré el video, ahorita no, pero en otra ocasión voy a hacer el video donde estoy testeando esas, su polaridad, que las tres boten para enfrente, para arriba o como sea, y el multímetro lo que me marca, se van a quedar de a 6, entonces, así quedaron. Y por qué decidí trabajarlas a lo más bajo, en los homiajes, para que tengan más entrega, porque son muy chiquitas. Entonces, Gracias.